...y las ciencias experimentales en la Universidad del País Vasco. Actualmente ejerce como jefe de servicio de innovación educativa en el Gobierno Vasco. Es autor de numerosas publicaciones, ponencias, programas y obras. Activo e influyente blogger, miembro de aprendices, presidente de Glecho Bro y promotor de BlogEU. Es premio honorífico en el 2014 de Internet y Euskadi. Y ha organizado numerosas ponencias, dirigido a cursos de verano, siempre sobre el tema de las personas en las organizaciones. Su experiencia como docente, formador, participante activo en redes sociales, buen conocedor de educación, cultura e innovación. Y con una larga experiencia en el sector público, pues Arce de Bickel, sin duda, un importante ponente para este congreso, con su ponencia. ...de las fábricas de enseñanza en cadena a los clubes de aprendizaje en red. Muchas gracias, Miquel, por estar aquí con nosotros. Bueno, muy brevemente, ante todo, gracias por la invitación y la oportunidad de reunirnos aquí. Si os parece, para esta presentación va a ser muy rápida, van a ser prácticamente como 85 tweets, 85 ideas igual 100, entre que no va a dar tiempo a desplegar, pero que seguro que con las que se podrá estar de acuerdo o discutir. Quieren ser ideas, no para una aplicación, digamos, conjunta e inmediata en nuestro sistema educativo y productivo, sino ideas de transición. Y vamos a ir rápidamente con ello porque disponemos de un tiempo limitado. A veces, algunas personas me habrán oído decir esto de que la escuela actual, en su modo más convencional, fue diseñada en el tiempo del maquinismo. Yo suele decir que era una escuela para un alumnado de tipo tonsayer, alumnado rural, que tenía que conocer lo que era el horario, tenía que conocer lo que era una sirena, tenía que conocer que había que trabajar bajo el mando de un capataz, en una tarima, y la escuela con el maestro, fue algo parecido a esto. Y parte de este esquema aún pervive en el sistema educativo. Y sin embargo, debiéramos ir pensando en cómo evolucionar nuestros centros educativos para el alumnado, para que el alumnado pueda trabajar en escenarios parecidos a este campus de Google. Aquí lo que vamos a intentar es, en vez de proponer medidas de una innovación gradual, paulatina, de un 2%, de un 1% de mejora, tratar de pensar en ideas con este pensamiento de Google de 10x, de multiplicar por mucho, de mejorar rápidamente. Y vamos a hablar como, al principio, iban a ser 40, 10, salen como unas 85 estrategias diferentes. Igual sería hasta divertido, si alguien quiere en un momento decir, estoy de acuerdo o algo así, sabéis que esto es como aplaudir, o que no está de acuerdo, o seguramente la cuestión es que vamos a ir tan rápido que quizás no se entienda, no tengamos tiempo de explicar todo esto. Pero lo vamos a intentar. En primer lugar, también, es interesante la jornada, porque se supone que estamos aquí gente del mundo educativo y gente del mundo productivo. Y aquí hemos empezado con una imagen tomada de cuando quien les habla tenía la edad que tiene nuestro nieto mayor, 6 años. En aquel momento había un centro, el centro en el que estudiábamos, muy cercano aquí, de Escolapios de Bilbao, que se permitía hacernos una foto, aquí estoy yo a la derecha con el teléfono, de cómo seríamos en el futuro. La verdad es que han acertado bastante, porque estamos todo el día, no sé si con ese teléfono fijo o algo así, es una foto real, está coloreada, esta foto nos la hacían en el patio, no había luz, y por tanto salíamos al patio y era una pequeña trecho que había ahí, y nos sacaban las fotos así por familia. Incluso aquí estamos los tres hermanos, yo sí igual a la derecha, en la imagen, y había un fondo de, no sé, de Latinoamérica, se suponía que era un... que trabajaríamos algo así. Bien, ahora yo no me atrevería a hacer una foto así con nuestros nietos, de dónde estarán dentro de casi 60 años, esto fue hace 57 años. Aquí yo no sé si nos dirigimos a prescriptores de centros, pero los que están, el alumnado que tenéis, sabréis, os atreveréis a hacer una foto así, decir dónde estarán en el futuro, supongo que no, esta es la dificultad de los tiempos que vivimos. Vamos muy rápidamente, porque son, aquí vienen las ideas, y insistimos que esto no es sentar cátedra a decir que hay que hacerlo así, que tu centro, tu empresa necesariamente tiene que cambiar de esta manera. Son tendencias, líneas, vectores, que nos pueden guiar a ver qué incorporar, por supuesto, trabajamos con un material muy sensible, que es la infancia, la juventud, hay que actuar con prudencia, etc. Pero algo muy importante, y es crítico en todo, tenemos que empezar a cambiar, y no solo es una mutación de léxico, nada de hablar de enseñanza-aprendizaje, hay que empezar a hablar de aprendizaje en enseñanza. Es decir, lo importante es el alumnado, lo importante es el aprendizaje, no los docentes, que evidentemente tenemos una función clave, o no las familias, que también siguen teniéndola, obviamente. También, vamos a ir así rápido, la dificultad de, si es difícil emprender en el mundo empresarial, también emprender en las organizaciones, en las organizaciones como son la educación, es complicado, y en la administración educativa, y si es educativa, pues es especialmente complicado. Por lo cual, de vez en cuando, nos podemos permitir un viernes a la tarde, y ya soltándonos la corbata, pues pensar en modos diferentes de actuar. Algunas de estas ideas, seguramente incluso más de uno las calificaría igual de políticamente incorrectas, porque ahora la corrección política a veces es muy, nos impone demasiadas restricciones. También son, esta es innovación, pero innovación de la que de verdad cambia las realidades. Innovación disruptiva, innovaciones, no de esas sostenibles, lo que el Gato Pardo establecía de ir cambiando cosas para que en el fondo todo se vea igual, que quizás en un análisis a posteriori es lo que ha venido sucediendo en los temas educativos. Y disruptivo quiere decir cambiar también agentes, afectar a quienes hacemos educación, revisar las figuras del profesorado, revisar el rol del alumnado, el rol de las familias, el rol de la sociedad, el rol de agentes sociales como las empresas, etc. Cambios profundos. Esta presentación está a vuestra disposición, está desde la mañana en blog.adragavira.net y os convendría ir a los enlaces donde se desarrollan estas ideas. También algo muy importante aquí que parece que se van a lanzar como 100 ideas de y ahora tienes que cambiar tu centro de esta manera, tienes que cambiar tu empresa. Hay que saber que en innovación lo difícil, lo realmente difícil no es tanto qué cambiar, porque cambiar se puede cambiar todo, sobre todo si es bajo esos criterios de la ampedusa, de vamos a cambiar algo para que parezca que reformamos algo y en el fondo no tocar lo esencial. Pero lo verdaderamente difícil es acertar en qué conservar. O sea, quienes trabajamos en innovación, en innovación empresarial o educativa o de cualquier tipo, es esencial saber qué es lo fundamental, en el fondo qué estrategias pedagógicas son eternas, son permanentes, siempre han funcionado y de ellas no hablaremos aquí, pero es un aspecto importante para estar alerta de que si cambiamos alguno de estos elementos que pueden ser prometedores no tocar, digamos, el núcleo, la médula de lo que es esencial conservar. También, no sé, la idea del encuentro era que alguna de estas ideas, aquí en este caso hablamos de educación, pero quizás muchas ideas provienen del mundo empresarial o del sistema laboral y demás, entonces no sabríamos ayudar a hacer esta traslación, pero si hay gente del mundo de la innovación, y la hay, del mundo de la innovación empresarial y demás, probablemente con un cambio de contexto podrían aplicarse alguna de estas ideas quizás. En todo caso, sí que hay que decir que ese binomio escuela, educación, sistema educativo, sistema productivo, empresa, deben implicarse más, conocerse más, interactuar más, solapar sus formas de estrategia, y aquí se apuntan algunas ideas al respecto. Hay que fertilizar a la educación, yo he tenido la oportunidad de trabajar en la universidad, diez años, en una formación de empresa como director de formación de ITB, etc. Y he visto que son mundos muy compartimentados, la formación no universitaria, las enseñanzas básicas que llamaríamos ahora, la formación profesional, la universidad, la formación continua, ocupacional, a nivel empresarial, están demasiado compartimentadas. Hay que recoger más ideas porque el mundo en el que vivimos está cruzado por ideas que son comunes y por relaciones que anteriormente quizás no era necesario atender, pero ahora sí. En todo caso, al igual que otros casos, esta es una diapositiva que me gusta poner, aunque es muy antigua, tenemos que reinventar la educación, al igual que tenemos que reinventar otros aspectos también de nuestras vidas. Aquí lo que se apunta es que si el mundo de la información, el mundo del periodismo, ha sufrido cambios dramáticos hasta el punto de que se dice que el 90% de los profesiones que ya había trabajando en el mundo de la información o ha perdido el trabajo o ha visto reducidas sus salarios o ha visto gravemente afectadas sus funciones, aquí alguien pronostica y estamos de acuerdo que quizás también algún día esto llegue al mundo de la formación. Quizás todavía no, porque tiene unas características especiales que en alguno de estos links sí que se desarrollan, pero que ahora no tenemos tiempo. Para poneros en la situación de tratar de ser receptivos a estas ideas de cambio, suele ser importante presentar algunas disonancias cognitivas, algo que cuando como madres, padres, se va a un centro, cuando se repasan las noticias, algo que a uno le sorprende, que dicen que esto tiene un punto de obsolescencia, que aquí hay algo que no cuadra. No hay mucho tiempo, pero aquí yo creo que apunto cuatro disonancias cognitivas en este mundo. En este momento suceden cosas extrañas, como que cualquier franquicia de comida rápida está mejor conectado a veces que determinados centros escolares. Aquí, si se suena crítica, no tenemos un hashtag, por ejemplo, y sin embargo, en McDonald's es fácil encontrarlo. No tenemos tiempo a desplegar todo esto. También aquí tomado de una fuente, ahí tenéis el enlace y la crítica. Fijaros que se dice aquí en un momento determinado, esto es cambiante de día a día, pero el conocimiento, suponiendo que el conocimiento era parte del patrimonio esencial de la educación, pues ya en este momento, y según esta fuente, hay mucho que discutir al respecto, se decía que el propio ciberespacio aporta más capacidad de conocimiento que los centros escolares. El colegio hay como tal. También, otra disonancia, bueno, hablamos de contenidos personalizados, pero todavía, y creo que es una de las cien diapositivas que he tenido que borrar por pro de ajustarnos al tiempo, pues esos contenidos personalizados, donde están todavía, y el rol del profesorado como guía del alumnado, también es algo que quizás haya que volver a hacer. También, por ejemplo, aquí, en alguna de estos gráficos, aparte del papel del Big Data o del Big Data, o de... aquí se habla de algo interesante, que es el punto de llegada a este, se habla de que las empresas podrán costear la educación, hablan de la educación o de la formación a distintos niveles. Es algo que quizás en el mundo de la educación obligatoria, pues parece alejado, pero igual no de estar tan lejos como podamos pensar. Después de tratar de ver... hay cosas que nos obligan a cambiar, a repensar, hay seis como paradigmas que tenemos que revisar, que son bastante convencionales también, pero que muy rápidamente conviene tenerlos en cuenta. Estos y algunos más. ¿Cómo hacer el cambio? ¿Cómo llevar un centro a esa nueva situación? ¿Cómo mutarme? En primer lugar, reivindicando una y otra vez, que es una constante de la presentación, el aprendizaje. Y el aprendizaje en el doble sentido. Sabéis que en francés, nuestros movimientos son medio franceses, ellos dicen, yo te voy a aprender francés, te voy a enseñar francés. En castellano antiguo también aprender sigue siendo enseñar. Y lo cierto es que el aprendizaje en su momento fue una formación, ha pasado a ser educación, sistema educativo, donde todavía se habla de los centros docentes, de los centros de enseñanza, y hay que empezar a reivindicar el propio aprendizaje, como sí, y sus protagonistas, que se le han dado. También para hacer los cambios, los cambios hay que hacerlo a todos los niveles. Aquí finalmente os daremos un consejo de que si cambiáis cada uno de vosotras y de vosotros, cambiará todo. Pero a la hora de actuar desde una visión macro, la escala centro es fundamental. Un buen sistema educativo no lo será porque tenga unas buenas leyes, que ayudarán y serán necesarias, sino si tiene buenos centros. Evidentemente eso os indicará buenos profesores, buenas familias. En Finlandia funciona bien no por su sistema educativo, sino porque por su religión las tatarabuelas, para casarse había que salir a leer, y la Biblia ha ayudado a los resultados de Finlandia. En la educación hay un largo recorrido que trasciende a los biennietos, pero hay que cambiar los centros. También el propio paradigma de la innovación tiene que ser una innovación disruptiva. No basta, no hay tiempo de señalarlo, pero la innovación tiene que ser brusca, tiene que ser cuántica, tiene que ser de un salto cualitativo, no cuantitativo, un poco más de horas, un poco más de tiempo, un poco más... No, esto no funciona. Aquí hay una imagen muy potente que es la de sean leñadores, la habrán oído, que es también ese balance 70-20-10 que aparecerá luego. El 70% estamos haciendo lo habitual, cortando árboles. También nos dice que hay un 20% que hay que afilar el hacha, pero importante, y esa es la innovación disruptiva, hay que dedicar un 10% o menos, seguramente sería un 97-3 o un 95-4-1, a inventar la sierra eléctrica. Si no, seguiríamos cortando con hachas y no llegaríamos muy lejos. También el tema, el paradigma de la implantación, ¿cómo se hace la implantación? No hay mucho tiempo, pero hay algunos paradigmas que es, primero incorpora algo nuevo, metodología, no tecnología, sino metodologías, fusiónalo con lo anterior, sustituye parte de lo cual, depúralo, reformúlalo, y vuelta a empezar. Aquí hay un caso que no tenemos tiempo de desplegar, pero que la educación pública basta, ha puesto en marcha y que es muy prometedor. Es una especie de troyano, es un caballo de Troya, que hace que los institutos secundaria pública a la tarde se trabajen de una manera diferente, más libre. Y esto no es que haya dado como resultado que...